Esta semana en Fast News te contamos que se trata este círculo negro que aparece en Whatsapp y que no deberías tocar También te contamos un poco sobre que Instagram es tener una opción de pagos para comprar sin salir de la aplicación También te contamos que Tesla quiere lanzar su propio Uber pero con vehículos autónomos Y también te contamos un poco sobre el almacenamiento en la nube que puede ser más seguro que nunca Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente ha circulado por Whatsapp y algunas otras redes sociales lo que es un círculo negro Y donde te mencionan un mensaje en el que dicen que no lo debes tocar Y esto es cierto efectivamente si tocas el mensaje es probable que la aplicación se te congele Quizás no el dispositivo pero bueno en dispositivos de gama baja probablemente tengas algún tipo de problema De momento no se tiene confirmado quien fue la persona que comprimió todos estos caracteres en un círculo Efectivamente este círculo consta de muchísimos muchísimos caracteres Al momento de hacer tocar bueno tocar dicho botón negro la aplicación se congela Porque efectivamente son varios caracteres los que agruparon en un solo símbolo en un solo círculo negro Por lo tanto este círculo afecta Whatsapp, Telegram, Instagram e incluso otras redes sociales Por lo tanto no es algo exclusivo de Whatsapp Sin embargo claramente por ser Whatsapp una de las principales apps de mensajería Este mensaje se ha propagado no es nada grave Basta con cerrar la aplicación, volver a abrir y eliminar el mensaje para evitar mayores problemas Sin embargo no es nada que afecte nuestros dispositivos, no es un virus, no es nada grave Instagram efectivamente estrena la opción de pagos para comprar sin salir de la aplicación Esta función ha sido desplegada poco a poco Y bueno puedes activarla Para ello simplemente te digas a configuraciones, te digas a la sección de pagos Y bueno ahí te van a aparecer algunas opciones que te van a permitir En este caso añadir una tarjeta para que tú puedas hacer tus compras desde la misma aplicación Esto puede ser con tarjeta de débito o crédito sin mayor complicación Te pide lógicamente los datos básicos, tu número de tarjeta, fecha de expiración y el PIN Con esto podrás hacer pagos a través de la aplicación Quizás algunas personas se sientan más seguras de hacer este tipo de transacciones a través de la aplicación de Instagram Y bueno efectivamente Tesla está planeando en su propio Uber todo con el concepto de vehículos autónomos Sin embargo con muchísimos problemas que hemos visto actualmente con Waymo en este caso Con los accidentes que últimamente ha habido Muchas personas quizás no se sientan tan seguras en que un vehículo autónomo los transporte Sin embargo por parte de Tesla podría ser una excelente opción según el concepto y la seguridad que ellos nos ofrezcan Tener tus datos en la nube puede ser más seguro actualmente Efectivamente hace unos años quizás no era la opción más segura Sin embargo el tener tu información hoy día en la nube es muchísimo más seguro de tenerlos dentro de tu computadora A menos que claramente tu computadora esté totalmente desconectada de Internet De ser es el caso tu computadora estará libre de filtraciones En otros aspectos bueno las nubes más seguras encontramos lo que es Dropbox como la número 1 Después nos vamos a lo que es la nube de Google Drive y OneDrive Donde bueno las filtraciones más grandes de escuridad en esas aplicaciones Han sido principalmente por descuidos de los usuarios en elegir sus passwords Y bueno Google Maps dejará de ser gratuito para los desarrolladores efectivamente Mantendrán un servicio que bueno se mantendrá bajo un esquema de Premium Por lo tanto bueno los desarrolladores pues bueno presentarán algunos cambios dentro de los cuales Bueno ahora las 18 APIs disponibles estarán organizadas dentro de las 3 categorías disponibles Como son mapas, rutas y lugares Solo existirán servicios Premium pero Google regalará 200 dólares mensuales a los desarrolladores Para utilizar las APIs de Google Maps Lo cual aún así hace el concepto de que pueda ser de algún modo entre comillas gratuito El acceso a Google Maps integrará dentro de la plataforma de cloud de Google También todos los desarrolladores tendrán que dar de alta una forma de pago Aunque no excedan los 200 dólares que la compañía les regala cada mes Del mismo modo el dinero que no se ocupe durante el mes no podrá ser acumulado para los siguientes meses Todo esto lo hace en este caso a partir del próximo 11 de junio Y bueno Twitter nos advierte que quizás sea necesario cambiar nuestra contraseña de Twitter Ellos mencionan que bueno no hay razones en el que ellos crean Que bueno han sido robadas las contraseñas Sin embargo durante un tiempo tuvieron lo que son los archivos de servidores abiertos Literalmente para que personas con bajos conocimientos pudieran acceder a ellas Por lo tanto nos recomienda Twitter que cambiemos nuestra contraseña Por si pudiera en dado caso ser robada Hazlo, te dejo el link acá abajo en la descripción de este video Para que puedas acceder al cambio de tu contraseña de Twitter de forma segura Y bueno parece que Facebook en este caso de pago sin publicidad Para en serio efectivamente El concepto de que Facebook está metiendo publicidad a por donde quiera Bueno lo planean limitar un poco para que los usuarios también puedan obtener una opción de pago Y que puedan limitarse a ver cero anuncios dentro de la aplicación Este quizás puede ser un concepto bastante interesante para aquellos usuarios Que si que les moleste un poco de esta situación Sin embargo para todos aquellos que ya están más que acostumbrados Y no se les hace tan intrusiva la publicidad Vaya, no sería tan necesario Quizás si te incluyen Facebook Watch Que es el nuevo concepto de Facebook tipo Netflix Quizás sería bastante interesante Y bueno esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias contadas En el menor tiempo posible nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV